Sostiene el excandidato presidencial que nuestra democracia está en riesgo y se debe detener los ánimos autoritarios que salen de Palacio. Es la voz del derrotado candidato tricolor que supo reconocer su derrota y dio pie a la caída de un gobierno hegemónico. Por eso alerta y advierte a tiempo, lo que no quiere decir que haya desánimo ni tristeza. La derrota llega cuando se deja de luchar, nos advierte. ¿Cómo está? Bien, razonablemente bien. ¿Angustia? No, no soy de angustias. ¿Tristeza? Soy lamentablemente muy optimista. ¿El resentimiento anda suelto y a sus anchas, don Francisco? Pues en algunas gentes, seguramente sí, en mí no. ¿Dónde estaba cuando se enteró de la condena de culpabilidad a García Luna? En la oficina, trabajando. ¿Qué es lo primero que le vino en mente? Desde luego que era una noticia de gran impacto, una información de gran impacto. ¿Se preocupó o se desilusionó? Me desconcertó un poco. Confieso que tenía dudas de cuál sería el veredicto del jurado, porque estaba basado en dichos y no en pruebas. ¿Qué lectura política leyó de ello? Bueno, que va a tener consecuencias sin lugar a dudas para el PAN y le va a dar un tema al presidente durante varias semanas. ¿Qué debe decir ahora García Luna? La verdad, lo que uno debe decir siempre, la verdad. ¿Vale más por lo que calla o por lo que sabe? No, yo creo que García Luna vale por su... Yo, a ver, él hizo un buen trabajo en contra del narcotráfico y en las actividades polichacas. Tan es así que una buena cantidad de capos narcotraficantes los detuvo. ¿El Chapo dirá más de lo que sabe? No lo sé, lo desconozco. ¿Y Ovidio? Bueno, Ovidio está aquí, en México. Yo creo que cuando lo extraditen, y espero que lo extraditen, hable como Gilguerito. ¿Será que los jefes del narco ahora son militares? No lo sé. Mire, rumores de que miembros del ejército se han corrompido siempre ha existido. ¿Esto que lo escuche el general Cienfuegos? Lo que lo escuche el general Cienfuegos y todos los miembros del ejército. ¿Los jefes del narco ahora son de la DEA? Se dice desde hace años que gente de la DEA está metida con el narcotráfico y que la ha protegido. Pero, digamos, no han procedido penalmente en contra de ella. ¿Con los mismos testimonios deberán ser juzgados Fox y Calderón? No lo creo. ¿Con esos mismos testimonios deberán ser juzgados AMLO? Yo creo que con testimonios, sin pruebas, es muy difícil condenar a una persona. ¿Qué país se juzgó en ese juicio, don Francisco? Nos juzgaron a los mexicanos, a México en completo, y salimos mal. La imagen de México en Estados Unidos se deterioró sin lugar a dudas. ¿Y hasta dónde este país es gobernado por el crimen organizado? Bueno, yo diría que el crimen organizado tiene una presencia intolerable, inaceptable, y en una gran parte del país. ¿No ha sido la misma estrategia de AMLO que la usada por Calderón? Creo que no. Yo diría que más bien AMLO ha dado bandazos. Este, empezó con la frase de abrazos no balazos, no le dio ningún resultado. Me parece que su política de seguridad pública, su estrategia de seguridad pública, es equivocada. ¿Culpar a Calderón es la medida de la necesidad que busca de impunidad el presidente en turno? Yo creo que culpar a Calderón le sirve o trata de que le sirva para las elecciones del Estado de México y para las elecciones presidenciales del 24. ¿Los enemigos de García Luna serán los enemigos de AMLO? Puede ser. Depende a quién haya herido. En fin, ¿no siente que el país se va cayendo a pedazos? A mí me preocupa particularmente la seguridad pública. Creo que es el principal problema del país. ¿Usted ha dicho que el gobierno se construye con la mentira y la negación de problemas? Sí decimos que hay mentiras cotidianas en la sed del gobierno y negación de los problemas. Eso sí lo dije. ¿Se reinstaura un régimen unipersonal que somete a los ciudadanos? Sí, eso existe. ¿La democracia está en riesgo? No, sin lugar a dudas. Más con este plan B que están tratando de meter y el ataque a todas las instituciones que por decenios ha costado construir. ¿Alguien los escucha, don Francisco? No lo sé. Usted lo debe saber mejor que yo. ¿Alguien les hará caso? No lo sé. ¿Ya salió a ver el nivel de polarización que hay? Yo diría polarización, enfrentamiento y a veces odio. ¿Qué hace usted en México colectivo? Tratando de hacer mi último esfuerzo, junto con amigos y gentes a quienes estimo y respeto, para primero definir el proyecto de país que queremos. ¿Qué hizo posible que Cuauhtémoc Cárdenas cediera la presión de AMLO? Me imagino, y platiqué con el ingeniero Cárdenas, de quien soy amigo, que él me dijo que tenía algunos problemas familiares que tenía que atender. ¿En fin, no siente que la política lo ha abandonado? No. ¿Ni por ser priista? No. ¿No siente que el partido se les va de las manos? A ver, es diferente. El partido tiene una buena militancia, pero una pésima dirigencia. ¿Ha muerto el PRI? No, no ha muerto porque sigue vivo, pero va rumbo al hoyo. ¿Lo están matando? Lo están matando. ¿Qué le sobrevive? Yo creo que el fervor de la militancia es lo único. ¿Morena será su mejor supervivencia? No creo. ¿Eso que lo escuche Alfredo del Mazo? Ojalá. ¿Eso lo sabe Nenedo Mex? Ojalá. Aquí entre nos, ¿a qué juega Alfredo del Mazo? Pregunta correcta a persona incorrecta. Se lo tiene que preguntar Alfredo. Afuera dicen que es el más morenista de los priistas. No, por favor. Le gana al hito. El resentimiento anda suelto y a sus anchas, don Francisco. Por cierto, ¿hay alguna chura más priista que lo ha hecho con AMLO? Tiene desde luego base priista. Su origen es ese y se le está saliendo. ¿Qué es AMLO? AMLO es un priista que durante muchos años estuvo. Yo diría que es un fanático del poder. No diría que es un hombre de izquierda. ¿En qué acabará? No lo sé. ¿Ha perdido el contacto con la realidad del presidente? Les ocurre con mucha frecuencia a los presidentes y particularmente me parece que el discurso de AMLO no tiene ningún parecido con la realidad. ¿Al final AMLO ha resultado el más priista de todos los tiempos? No. ¿No fue del PRI el acarreo y el corporativismo? Sí, por supuesto. ¿No fue del PRI los ánimos autócratas? Sí. ¿No fue del PRI utilizar a las fiscalías para coaccionar? Sí, y voy a agregar, el PRI cometió fraudes, fraudes electorales me refiero. ¿En el 2006? No sé si en 2006, porque ya había una autoridad independiente. ¿El resentimiento anda suelto y a sus anchas? Sin duda alguna. ¿Aún le quedan amigos? Muchos. ¿Incluso priistas? Incluso priistas, bastantes priistas, que desde luego no quieren tener nada que ver con Alito. ¿Qué está haciendo Alito con el PRI? Sí, destruyéndolo, vendiéndolo, poniéndolo al servicio de su jefe. ¿Quién? AMLO. ¿O tiene duda? ¿Sigue Enrique Peña operando para AMLO? Es factible, porque llegaron a un acuerdo. ¿El acuerdo del triunfo en 2018? El acuerdo de la impunidad. En realidad, quedaron, digamos, libres el presidente y todo su equipo. Usted nos advirtió que, gracias a Peña Nieto, AMLO logró el triunfo en 2018. Le ayudó Peña Nieto, sin lugar a dudas. ¿10 millones de votos priistas? Es factible, no los tengo contabilizados, pero no hay duda alguna que Peña Nieto contribuyó y el PRI contribuyó determinantemente al triunfo de López Obrador. ¿El PRIismo en el sureste? No solo en el sureste, en todo el país. ¿El de Quirinos? Sí. ¿Es proporcional, entonces, su unidad a la necesidad de negociar impunidad? No lo sé, confieso. ¿Hoy esos priistas ya no volverán a votar por Morena? Como son decisiones personales, no puedo saber qué van a hacer. A ver, ¿Coahuila cambia de 2024? Yo creo que Coahuila va a permanecer priista. ¿Alejandra del Moral en Edomés por Sheinbaum en 2024? Alejandra del Moral es una espléndida candidata y espero que gane. No estoy seguro de ello. ¿Delfina en Edomés a cambio de presidencia? Delfina en Edomés es muy mala candidata y tiene vicios muy serios. ¿Qué estará operando Peña Nieto en el Estado de México? Ojalá. Ojalá operara Peña Nieto para ayudarle al partido a que gane. ¿No lo está haciendo? No lo sé. Tengo la mala costumbre, o buena, de afirmar algo que me consta. Y aquí no me consta. ¿Se le gana en todo caso a la voluntad del presidente? Sí. Si se le ganaría, se ganaría en contra de la voluntad del presidente. ¿Y en verdad se le gana la maquinaria de votos clintilares? Puede ser. Porque están chocando fuerzas encontradas de gran intensidad. ¿Cuál va a ser el resultado final? Nadie lo puede saber. En todo caso, ¿cuál es el mensaje a los pristas de Edomés? Que no pierdan esperanza ni el deseo de luchar por la candidata que es buena. Para el frío del mazo viene el séptimo año. Sí, que es el año más difícil. ¿A pagar facturas o a cobrar favores? O las dos cosas. ¿Diría que gobernó? Yo creo que sí. A ver, se le disparó la inseguridad pública, sin lugar a dudas. Pero se disparó en todo el país. ¿Eso es consuelo o aliento? No, es un drama. ¿Alejandra del Moral, en todo caso, es la continuidad? Yo creo que Alejandra del Moral tiene su propia personalidad y su propio sello. Insisto, ¿el empresariado no se desplaza a Morena? Sí. A ver, los empresarios usualmente se alinean con el gobierno en todo. Del sello político que sea. ¿Le dejarán seis años el Estado a la maestra Delfina? Espero que no para bien del Estado. La maestra Delfina tiene precedentes muy negativos, desde cobrarles cuotas a los trabajadores para llevárselas al partido, hasta otras cosas. Quizá ya les ofreció o les prometió incluirlos en la nómina. Sí, pero lo que debería hacer es ofrecerles que no les vamos a echar el sueldo. ¿Más valdrían otros seis años de continuidad de AMLO que vivir en el error? No, yo no creo en la continuidad de los gobiernos y mucho menos creo en el gobierno de un solo hombre. ¿A poco el PRI está decidido a pelear el poder? En mi opinión sí, pero en la opinión de Alito no. ¿Ni con el bloque opositor? A ver, Alito no es confiable. ¿Qué va a hacer Alito? Lo que le convenga a él en lo personal, porque lo que quiere hacer es evitar entrar en la cárcel. ¿Por qué entonces sigue en el PRI? Porque espera seguirlo controlando como lo está controlando y espero que sobre todo con la resolución de ayer del INE, en donde le quita las facultades que le quitó él a su vez al Consejo Político Nacional, empiecen a cambiar las cosas. ¿Hay tiempo para armar la oposición? Sí. ¿A Dante quién lo para? Yo no creo que haya el propósito de pararlo. ¿Y a Anaya? A Anaya se fue a vivir a Estados Unidos, derivado de los ataques que le hicieron muy propiciados por Peña. ¿Es parte del pacto Peña y AMLO? Sí, por supuesto que sí. ¿La dichosa alegría de ser políticos en este país? Esa no es alegría, esa para mí es una irresponsabilidad. En fin, debilitada la ciudadanía, ¿qué autocracia se asoma? Es que su pregunta encierra una trampa, encierra la trampa de que la ciudadanía se va a debilitar. Yo deseo fervientemente que la ciudadanía no se debilite. ¿Debilitado el INE? ¿Qué árbitros esperan? Yo espero que el INE no se debilite. Es decir, costó mucho trabajo. Y ahora, en la marcha del 26, ¿qué comprueba todo esto? Queremos un país libre, libre en la opinión, democrático, y lo vamos a defender. Sigamos serios. ¿Qué candidato podría ganar sin contar con el poder del Estado de su lado? El candidato que tenga la simpatía y el apoyo de la población. ¿A poco el carisma ciudadano logrará vencer la estructura del poder? Puede, puede. Si hay una buena organización de partidos y si hay un buen candidato. ¿Las caballadas andan flacas? Sí. ¿Están vencidos? No. ¿Derrotados? No. ¿Será en 2024 o nunca? ¿Sabe cuándo se derrota uno? Cuando deje de luchar. ¿AMLO no solo llega, se queda? Yo creo que no se va a quedar. Obviamente va a dejar o va a tratar de dejar a un agente de su total confianza. ¿Y ganará? Yo desearía que no, pero a como están las cosas es muy difícil decir, es decir, ser optimista sobre ello. ¿AMLO qué ha hecho del poder que se le confirió? Lo que ha querido. Usted ha señalado que estamos en el umbral de un Estado ingobernable. Sí. Mucho por el narcotráfico. ¿Ese es el país que viene en 2024? Espero que no. ¿Aún con Sheinbaum? Aún... Sí desearía que no, por ponerse en los términos. ¿Algo hará Ebrard si no queda? No lo creo. ¿Qué le recomienda? Yo no soy nadie para recomendarle nada. ¿Y a Monreal? Monreal es posible que la juegue por el Distrito Federal. Zacatecas es la medida del fracaso de la lucha en contra del narcotráfico y yo creo que con un poco de insidia política. ¿Cómo los priistas solo entre morenistas terminarán por eliminarse? A ver, obviamente se van a pelear entre los morenistas. ¿De qué tamaño van a ser las diferencias? No se sabe. Pero es obvio que el haberlos sacado como corcholatas un año antes han acentuado, agravado las diferencias entre ellos. ¿Algo sabrá de eso, don Francisco? Algo sé de eso, sí. Por cierto, ¿cómo maneja la frustración? No tengo frustración. ¿Qué le recomendaría a Sheinbaum? Que trabaje lo mejor posible, sobre todo para construir una oferta para el país. No hay oferta. De ninguno de ellos hay una oferta. ¿Se impone o llega? Si sigue como va, la van a imponer. ¿A usted no lo impusieron desde Los Pinos? No, nunca. Es más, yo renuncié tres veces siendo secretario de Gobernación. No me entendí con el presidente y lo renuncié tres veces. ¿Arrepentimiento de ser candidato? No. Me metí a ser candidato de manera razonada, decidida. ¿Lo apoyó Cedillo? No. No, no. No, al contrario. A ver, yo bajé ocho kilos. En la campaña no tuvimos durante cuatro meses dinero para un spot. Este, había algunos ciudades en donde llegamos y no teníamos para pagar cuartos para la gente. Lo bueno que llegó Pemex Gate. Lo bueno que llegó Pemex Gate, que, si recuerda, sirvió para pagar, según me dicen, los gastos de las gentes que estaban encargados de las urnas. ¿650 millones le dio el sindicato? No conozco la cantidad. Sí, así salió. Le hicieron una demanda a gente del partido y en el gobierno de Fox resultaron inocentes. Vuelvo. ¿Es verdad que este sexenio se enriquecieron mal los enriquecidos de siempre y se hicieron más pobres los pobres de siempre? Yo creo que sí. ¿Usted qué nueva riqueza se hizo? No, no. ¿Sabe cuántas casas tengo? Ninguna. ¿Nada? Nada. ¿Ni vía licitaciones? No. ¿Ni por inmobiliarias? No. Decidí desde muy temprana edad qué quería y qué no quería a los 17 años. Y decidí que no quería hacer dinero. ¿Usted negoció con el crimen en Sinaloa? Nunca. Con absoluta claridad y firmeza. Por el contrario, no acepté ser gobernador la primera vez y fui la segunda porque dije tengo que aprender de seguridad pública. Cuatro años se lo dediqué. Metí al 40% de la policía a la cárcel. 20% de los agentes del Ministerio Público a la cárcel. Depuré, bajé secuestros, robos bancarios, etc. en más del 70%. ¿A poco estaría este otro país si usted lo hubiera gobernado? Sería desde luego mucho mejor. Yo sabía qué hacer y cómo hacerlo. ¿Y no supo cómo llegar? No. A ver. Es muy claro que, por decirlo de mucha manera, de alguna manera, a mí no me ganó Fox. A mí me ganó Celillo. ¿Los resentimientos siguen sueltos de Azo Sánchez? No. Tomo nota nada más. Volvamos. ¿Igual coincide que AMLO está fomentando una nueva oligarquía leal y a su capricho? No lo sé. ¿Ni de la mano del narco? A ver, hay rumores, pero no lo sé. O sea, no me gusta afirmar algo de lo cual no estoy seguro. ¿Usted no ve en el negocio del crimen organizado uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? Espero que no. A ver. Primero, no creo que tenga proyecto económico para el país. ¿AMLO ha sido corrupto? Varias de sus gentes, sí. No sé si él. ¿La próxima administración deberá investigar las aportaciones del crimen organizado en las campañas electorales de ahora? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Han aportado? Por supuesto que sí. ¿Y quien controla el crimen? Han aportado y no solo han dado dinero, han dado ayuda. Han movido gentes, han secuestrado gentes, han secuestrado personas, han inhabilitado la estructura política de los otros partidos. ¿Y quien controla el crimen se quedará con el país? ¿Y quien controla el crimen se quedará con el país? Si llegan a un acuerdo, sí. ¿El PRI asusará al México Bronco? Espero que no. Tenemos que tener la capacidad para solucionar nuestras diferencias con el diálogo, con la solución, con la construcción de soluciones de común acuerdo. ¿Con Alito? No, hombre. Yo espero que Alito, ya con las nuevas decisiones, se tenga que ir en agosto. ¿Quién lo debe sustituir? Espero que un buen partido, un buen militante. ¿Usted ya no se apunta? No, por supuesto que no. ¿Y hay poder que pueda contrarrestar el avance del crimen organizado en el ánimo político? Sí, pero va a tomar años. ¿Cuál es el legado entonces de la Cuarta Transformación? En ese sentido, terrible, fatal, negativo. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que si no corregimos el rumbo, el problema va a ser cada vez más grande.